¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Esto parece el laboratorio de Breaking Bad. ¿Qué pasa? ¿Has venido a cocinar o qué? Aquí a dejarla guapa, hombre, a dejarla chula. Bueno, guapa y no solo presentable, sino lista ya para la Cape Epic, porque ¿qué le ha pasado a la bici esta? Pues mirad, nada más subirla aquí, digo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues lo que ha pasado es una hostia tal que así. ¿Qué haces por delante de la bici? Un poco la croqueta, ¿sabes lo que viene a ser? ¿Sabes lo que decía Bruey Wayne? ¿Sabes por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. ¡Vamos para allá! ¿Pero a quién se le ocurre, tío, bajar por aquí? Bueno, pues he hecho un poco de croqueta, pero va. ¡Tan giles! Hay que seguir dándole. Pues sí, familia, esto tía ya la hemos estado apretando, ya la hemos estado aterrizando. Aún no la hemos puesto a medida, que esto lo haremos hoy también. Y esta es la bici que el viernes viaja para la Cape Epic porque nos espera una carrera de locos. Así que a limpiar, a ajustar y a ponerle un par de detallitos. Hoy os explicamos cuál es la bici para la Cape Epic. ¡Hija! Pecinazo de bici, después de limpiarla ya parece otra cosa. Vamos, que te lleves tú esto a la Cape y no lo revientas ni para atrás. O que se la lleve Coloma a Copa del Mundo y que no le afecten nada. Bueno, que yo no la reviente es un tema que ya comentaremos después de la caída. Bueno, y con el sistema de basculante Speed Pivot, vamos, no te vas a contaminar para nada la pedaleada y la frenada la vas a tener 100% efectiva. Llevas un pepinazo de frenos, XTR, tope de gama. Pero encima, el último modelo que le han hecho un refuerzo aquí, el cual sirve para mejorar el tacto y que no tenga tanta flexión, porque el anterior flexaba mucho y era muy chicloso. O sea que con este, tacto perfecto. Suspensiones Fox Kashima, tope de gama, con el tratamiento de antifricción y de máxima durabilidad, tanto en la suspensión como en el amortiguador. Y con el grupo XX1 que todos conocéis, súper polivalente, con un cierre de 10 y un piñón grande de 50. Con esto llegas a todo el mundo. O sea, como no suba con esto, mal vamos, ¿no? Sí, hombre. Hay que comprar piernas nuevas. No, hombre, con el plato de 34 o llegas donde quieras. Eh, con esta bici y con los entrenos, chaval, a comerse la cape. Bici limpia, bici preparada, ya tenemos la base ahora. ¿Le vamos a pegar algún pequeño tuneo? Claro, la vamos a tunear para la cape. Venga, a ver para adaptar las necesidades, ¿qué le vamos a cambiar? Pues vamos a cambiar. Lo primero de todo, neumáticos. Delante un Arden Race y detrás un Icon. Los dos con Exo Protection, que eres experto en rajar, que ya te conocemos. Así que por si acaso, ya está. Mi fama me precede. Y además, por si fuera poco, le vamos a montar unos Panzers. Venga. Porque bajando, que le estás metiendo caña últimamente, para que si tú pegas un golpe, el Panzer, pues te cubrirá lo que es la llanta. Y encima, si es de carbono, pues hay que cuidarla un poquito. Así no me cargo las llantas, perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a tubelizar. Vamos. Vamos a meter de tubeless. Sí o sí, esto es indispensable. Bien. Vamos a cambiar los pedales. Vale. Vamos a poner lo mismo que llevas, pero XTR. Es un poquito más ligero. Sistema de cara STD. Esta rueda ya viene tubelizada, pero le voy a quitar este fondo y le voy a poner uno de Ete Suisse un poquito más ancho, porque esto es lo que realmente hace estancar la rueda. Y si tienes alguna pérdida, el por culo que da es increíble. O sea que cinta nueva y nos lo aseguramos. Así me gusta. A ti te gusta conocer la bici desde cero. Es como una cita, como una primera cita. Exacto. Para que esté todo a tu medida, sepas cómo va todo y si hay cualquier duda, que ya sepas de qué viene. Ahí está. Venga, cita ciegas. Mira, veis, aquí el fondo sube hasta arriba y lo que hacemos es estancar la rueda perfectamente, que no pueda salir aire por ningún lado. Que no se escape por ningún lado, eh. Vamos a montar la válvula. Súper importante. Como esta rueda acá tiene un perfil un poquito alto, tenemos que montar una válvula de 40. Vale. Lo normal sería montar una de 32, pero en este caso lo hacemos de 40 para que puedas inflar bien. Claro, porque si se queda a medias y pinchas o pierdes aire, estás jodido ahí. Exacto. Aquí tenemos el páncer, parece como si fuese el típico corcho de la piscina en niños pequeños, pero no. Pero no. Esto tiene una tecnología que lo que hace es no absorber el tubeless para que no se lo chupe, porque si metemos el tubeless y se lo chupa el páncer, mal, vamos. Pues aquí está, lo colocamos. Y así, si yo pego un llantazo contra una piedra, esto lo absorbe y no me cargo la rueda. Exacto. Y no te cargas la rueda, o por lo menos en la invención. Y al mismo tiempo, si tengo que pegarte con esto en la cabeza, puedo, ¿no? También, pero... Como el corcho de la piscina. Como el corcho de la piscina. Venga. De pequeños no lo hemos liado. Venga, panceraco para dentro y así nos ahorramos algún disgusto. Dejamos un huequito ahora y ahí le meteremos el tubeless. Ya sabes que al llevar el páncer también puedes ir un poquito más bajo de presión, ¿verdad? Porque tienes menos riesgo de pegar un llantazo, porque tienes el páncer que te va a cubrir. Y encima, al ir más bajito de presión, vas a tener más tracción y un poquito más de flow al bajar. Flow es lo que me falta a mí. Al bajar y al subir. Pues cubiertas montadas. Además de elegir esta combinación, las dos las hemos elegido con Exo Protection. Y además con 60 tpi, por lo tanto tiene una carcasa mucho más fuerte para evitar que no pinches ni no cortes. Hashtag Pray for Valentine. Pues ahora vamos a cambiar esta por la telescópica, que va a ser la que te salve el culo en las bajadas. El culo y no solo el culo, o sea, la vida me va a salvar. Vamos para allá. Ahora vamos a dejarle el manillar a la misma longitud que llevaba anteriormente, porque este de serie es de 7,60. Y lo vamos a dejar a 7,20 para poder entrar bien en todas las trialeras y que no sea demasiado ancho. Así que vamos al lío. The más que hemos dejado de salud y no ser un poco de frío. La pasión de flores con un texto. El chador de roja. ¿Comienes? La pasión de roja. Los pozos de nuestro chador de roja. Sonidos de roja. También se bió sonido. Sonidos de roja. Sonidos de roja. Sonidos de roja. y ya para acabar aquí tenemos la jabalí vieja hemos pillado las medidas y las estamos traspasando a esta para que esté todo a medida así que ahora vamos a cortar la pipa de la horquilla para calcar las medidas y como no corras con esto la cape apaga y vámonos la madre que lo parió este cabrón me quiere hundir